Ustedes, un aplauso por favor para Pachuco José Muchas gracias Vamos a estar como sardinas aquí en ese perro ¿Cómo se está pasando México? Chido, cariño, chido ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Con el agua siempre lo deseo, ¡hey! También los campaneros aquí en casa También los campaneros aquí en casa También los zapalones aquí en el lado También los pasajones aquí en el chulo Se ponen maravillen cuando van a boogie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias bailadores, bailadoras, bailarinas!